Hola a todos, bienvenidos otra vez a Juega Conmigo Juguetes para Niños Seguramente recuerdan que hace algunos videos Les dije que iba a hacer esta figurita, este emoji De uno de los sets de Poppin' Cooking con Zig Clay Ya está súper seco y así quedó Estoy muy contenta con el resultado y moría por mostrarles cómo quedó Miren todos los detalles Vamos a hacerle algunos detallitos con marcador Me parece que se ve lindísimo Habría quedado mejor si hubiese utilizado un marcador más delgadito Pero me parece que se ve muy lindo, me gusta mucho Es una buena idea, fíjense que el Zig Clay podemos utilizarlo por un montón de cosas Este podemos usarlo tal vez como un vasito para golesinas O podemos terminar de rellenarlo con más Zig Clay Este sí tendremos que dejarlo secar por más tiempo Porque es más plastilina, por supuesto Les recomiendo si van a hacer una figura como esta, gordita Que hagan primero, como hice, solamente el contorno y luego el relleno Para que pueda secarse bien Me encanta el color, me encanta el resultado Escríbanme en los comentarios qué opinan ustedes sobre este emoji De Poppin' Cooking hecho con Zig Clay Si les gustó el video denle un like Que si no han visto la parte número uno Tienen que ir a verla porque fue genial Ven el resto de nuestros videos y no olviden suscribirse a nuestro canal Adiós